Hola, soy María José González Ordovás, profesora de la Universidad de Zaragoza de Filosofía del Derecho. Esta es la sede principal de la Universidad de Zaragoza, el Paraninfo es el edificio principal. Yo creo que es muy bonita, simboliza la universidad con todos los valores que tiene la universidad, pues del conocimiento, la sabiduría, la ciencia, el esfuerzo, la formación, creo que es un símbolo de la Universidad de Zaragoza y es mi universidad y es la universidad de todo Aragón. Es un edificio construido por el arquitecto Ricardo Magdalena, es un arquitecto de fama mundial realmente, la fecha inicial de la universidad es 1545, es de las más antiguas de España, no la más antigua, pero es de las más antiguas de España. Es un edificio lleno de rincones preciosos, esta es una sala muy grande, pero hay salas mucho más pequeñas, muy bonitas. Esta es la sala Paraninfo, que es la sala más solemne, más importante que tenemos, donde se producen las recepciones más importantes del año, la primera clase del año, cuando se celebra el patrón que fundó la universidad, cuando se celebra San Braulio. Esta es la sala Amparo Poch, donde cuando viene algún personaje destacado de la política, la diplomacia, se le hace firmar en el libro de los invitados, como que ha estado aquí, pues embajadores, reyes, presidentes de repúblicas o primeros ministros, pasan por aquí y ponen su firma, estampan su firma. Aquí impartió un par de conferencias Albert Einstein explicando la teoría de la relatividad, en 1923, creo que en marzo de 1923. Es bastante conocido el hecho de que Albert Einstein empezó a rellenar la pizarra con todas sus fórmulas, que eran muy novedosas en aquella época, y los asistentes no entendían nada de aquello, porque era la teoría de la relatividad que la estaba anunciando y exponiendo por toda Europa. Entonces, se quedaron muy sorprendidos porque no entendieron nada, era absolutamente novedoso. La pizarra con todas las fórmulas que Albert Einstein empezó a escribir con la tiza desapareció y la pizarra nunca ha vuelto a ser encontrada. Se cree que alguien quedó fascinado por la pizarra y se la apropió. Nunca jamás volvió a aparecer la pizarra.